Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bird Seguimos aquí en el Grand Prix, estaba intentándonos clasificar a la final Y voy a enseñaros un mazo un poquito diferente al tengo que subió otra vez Era muy muy parecido y a una lista que he visto yo un poco diferente Me resultó curioso, digo voy a probarla Lleva tres cabellos celestiales, vale Parece que la gente está intentando mezclar mazos Yo he llegado a ver tencos con iglesia, leones con tencos Están empezando a crear mazos muy híbridos de celteo Y este parece ser simplemente lleva el cabello celestial, no lleva nada más Y un par de purgas de temis para limpiar Un poquito diferente al otro, no lleva tanto de curaciones Pero está bastante guay, es una idea bastante curiosa Sigue teniendo cartas buenísimas como la Blancanieves La Lorena es bestial para tencos, vale El hechizo que te cura y además te sirve para robar cartas bestial Y nada, vamos a probar el mazo Tened en cuenta que mucha gente ya van con cartas para romper a mulatas El hechizo este neutral nuevo Te pueden romper al templo de tencos Si te sale otro clerical, te pueden romper con el sacerdote este de coste 1 Que lo evolucionan, te puede romper el templo de tencos Y si te sale también un elfo, hay un 2-1 Que también puede romper a mulatas Así que hay que tener cuidado con esos mazos Si no sale contra ellos, que no les salga la carta para destruir el templo de tencos Pero bueno, tenemos 3 templos Tenemos la Fille, que es buenísima Y vamos a ver si este cabello celestial realmente funciona Vamos a probar el mazo, a ver si conseguimos clasificarnos al grupo A Y vamos a ello Bueno, tenemos un mirror Si es tenco, pues nada Mirror, mirror puro La Fille Posiblemente la queremos ya Pero un turno 6 No me ha quedado un turno 6 en la mano Seguramente tengo 3 Esto es muy bueno porque me da cartas Y esto es un removal bastante bueno Vamos a quitar el removal incluso Vamos Si hay un templo de tencos también Deberíamos ir a por el templo de tencos De todas formas esta carta es buena Aunque siendo primero no es tan buena Siendo segundo siempre me la quedaría Esto siempre me lo voy a quedar Porque es una carta más Y ya está Vale, pulga de temis Bastante malo, un coste 8 para robar Pero bueno Como no tenemos nada Nada es nada Vamos a jugar esto Para por lo menos robar 2 cartas Y a ver si me dan algo mejor Porque mi mano es bastante desastrosa Tener el remodel de 2 Tampoco me ayudaría mucho Así que no me arrepiento de haberlo quitado Vale, eso es bueno Bueno Al menos vamos a jugar una carta Vale Tenemos cosas para jugar Tenemos la cierva en el 5 Luego tenemos la fille Podemos hacer cositas Todavía no sé qué es Puede que sea tortenco Puede que sea leones 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 Vamos a jugar esto entonces Y vamos a jugar otro acto Por lo menos robar Estamos robando bastante bien Si de tu no podemos jugar Templo del colmillo blanco este Por ejemplo Es que me juegas a él Tenemos tantos amunatos que la cierva Va a ser fácil de activarla Vale Eso no es mejor Contra el turno 3 Tampoco es Nada del otro mundo Vale Blancanieves no está mal Pero es mejor evolucionada Vamos a jugar esto Y así el siguiente turno Puedo jugar la cierva Les vamos a matar como 3-5 O como 5-7 Si La como 3-5 es suficiente Y se cura Un 3-5 en mesa No gasto la evolución Vale Empezamos con el lancito Nuestra Jhin va a estar muy bien Pero cuando no hay problema Es que No Jhin La purga Contra leonas Quizás viene un poco tarde Pero bueno Las ciervas no están mal Las filas no están mal Tampoco Luego una Juanita Va faltando Lo que es el templo de Tenko Pero por lo demás La mano no está mal Tenemos Cartas para jugar Todo el rato Eso me va a ir curando Así que tampoco hay problema A ver si muere algo Vale Pues vamos a coger Esta Y queremos El templo de Tenko Así que Para robar Ahora el templo de Tenko Sería muy bueno Sería 4 de daño Pues la fila Todavía va a ser mejor Vale Supongo que Eso no es tan malo Es cierto Es cierto Que se juega la fila Y me mata con esto Pero aun así No creo que Deba a ser Por ejemplo Blancanieve Una Juana Porque el efecto De la fila Es muy bueno Aunque si me sale Es aquí un templo de Tenko Algo así Lo jugaría Junto a la Blancanieve Porque me mata La Blancanieve Me lo comete Con un 2 Ahora ya podemos usar La fila Evolucionada Por ejemplo Que está muy bien Podemos usar Juanita Tenemos varias opciones Vale Ahí vamos a Su turno ¿No? Con así Lo voy a jugar Para tener ya el efecto 6,6,1,4,5 Y un 2 Vamos a ver Que me mata Vale He tenido suerte ahí Ha pasado como son No lo voy a negar Supongo que dará golpe De tal De alguna forma Lo que hago Con el chiste Era Si juega Hechizo y amuleto Pues me mata Al 4,5 Sin gastar evoluciones Ni nada Bueno Es que ahora A ver Necesito El otro templo De Tenko Evidentemente Un hechizo Un hechizo de 2 Me voy a limpiar todo Cuando Con eso Me mata A ver 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 Sin amuleto Es bastante malo Ha jugado muy bien Me ha destruido El templo de Tenko Muy bien Me ha dejado sin Mi fuente de daño ¿No? Si pudiese atacar Con él Lo hubiese jugado Sin dudarlo Lo bueno es que No está Avanzando mucho Su mecánica de leones Eso es bueno Y ahora Vamos a jugar Una Juanita Queda bastante Bastante Bien Le metamos Ahí a la cabeza Me quedo Con la mesa Vamos a jugar Esto Incluso También A ver Si tengo un poco De suerte Y me entra un amuleto Para las manos Para las cabezas ¿Qué tal? Ya no te digo Un templo de Tenko Pero un amuletillo Un amuletillo Ahí para Para darle caña Que no quiero tener Que a jugarlo Simplemente Como defensa A ver Cuando empieces A sacar 4 a 4 Bueno Lo tendré que hacer ¿No? Me queda un templo De león Es el día Un 4 a 4 Para eso se muere Lo bueno A ver Yo quiero Quiero un amuleto Y le pego Atrás de la cara Gracias Juego Por darme un amuleto Cuando lo quiero No hay papel Más detrás de la cara Pero bueno Son detrás de la cara Si estoy por dos Saca un pájaro ¿No? Ahora Esto es muy bueno Porque me protege De posibles leones Si no No lo mata Son trama de baño Vale Pues en principio Lo debería matar Con el otro caballero celestial Al menos que haga algo así Claro Bueno Le sigo ganando Juego esto Juego esto Caballero celestial Pega de 5 Y lo mata Sí Porque esto me trae la mano El halcón Sí Por 7 Ah pues esta es partida Gracias a los caballeros celestiales Como veis Ayudan mucho Cuando no tienen Cuando no tienen El templo que tengo Por lo que sea Con el que había parecido El poder Matar la partida Tiene que menos Que sea un bicho Que pega de 5 Ah pues Primera partida El Grand Prix Victoria Vamos a seguir Es un emparejamiento Complicado Porque tiene Dos cartas del mazo Para romper El templo De Tenko Y vamos Pero Si es Tenko Pues nada 50% Se le van a ir A través de Desfavorable Me pasa Por jugar Tenko El segundo O tercer día Cuando ya todo el mundo Ha jugado Tenko A la gente Se pone a jugar Un poco Comper Yo soy así Voy contra el mundo Quería Grabar el video Quería grabar el video Con un mazo No demasiado complicado Que tuviese Opción de pasar Pues si me pongo Ahora sin clasificarme Me pongo a jugar Un video Me pongo a jugar Un mazo Tier 3 O tier 4 Puede que me clasifique Y quede el video Super chulo Pero No me va a clasificar Y va a quedar el video Con un resultado horrible Prefiero Jugar este mazo Que es estable Enseñarlo Con una versión diferente No es la que subí hace poco Cambio un poquito Me enseño un mazo nuevo Es bueno Y así Y un mazo con posibilidad De pasar a la final Vale Un mazo muy bueno Vale Tengo contra Tenko Pues esto es básicamente El que robe Primero Tenko Va a tener más opción De ganar la partida Yo voy a jugar eso Se muere una cañada Siempre es bueno Que el que me mate Sea un Un mazo Que saca otro bicho Por lo menos No es mesa limpia ¿No? Tiene un mazo ahí Que lidiar contra él Lo puedo ignorar Por supuesto Seguramente cogeré el hechizo de curar No por el hecho de curar Sino por el hecho De que quiero el Templo de Tenko ¿Vale? Y no lo tengo en la mano Entonces buscaremos el hechizo de curar Para robarlo Aunque esté a 20 de vida Aunque sí Lo puedo usar para un bichito O algo así Genial Pero si no Aunque esté a 20 de vida Buscar el Templo de Tenko Es prioridad Si ahora me he jugado Un Templo de Tenko En turno 4 Que sería la curva perfecta ¿No? Hacer esto en el 3 Tenko en el 4 Estoy fastidiado Por ejemplo Mirad la jugada La jugada se queda bastante guay Vamos a jugar esto La evoluciono Le tradeo Y la curo Bueno Pues lo que he dicho antes Vale Más y aprovecho la curación Disminuimos también nosotros el contador Tener ese 6-6 en mesa También mola Tener un 6-6 Es fuerte Tener la file Es bueno El caballero también Tenemos buena mesa Él no tiene el Templo de Tenko Al menos Vale Supongo que tragará Y... Tragará al 4-3 Cuando no Está buscando el Templo de Tenko Esa es una forma Vale Esa es una buena forma Es una buena forma Buscarlo evidentemente Vamos a exiliar esto Y esto aquí Para adelantar eso No es una nota Ahora que tenga un 6-6 No ahora Pero si Pero es el siguiente turno Ahora aquí está el Templo de Tenko Es una buena forma Ya tengo un 6-6 que me quedo con la mesa. Vale, eso significa que me va a matar si o si uno de los bichos. Y encima sacar 6 ahí, ¿no? Vamos a ver. Si juego al afile, a un 7 se quedaría a 2. A ver, al afile la tengo que jugar. Ahora, la pregunta es... ¿Devolución del dragón? Voy a evolucionar el dragón. Notamos el suyo. ¿Por qué? Porque se queda a 3. 3 son 2 disparos. Esto es como si tuviese 6 de vida y esto es como si tuviese 4 de vida. Vale, que lo podéis exiliar, ¿vale? Vamos a tirar menos a mí. ¿Dónde están mis templos de texto? Mis templos... Aquí no están, ¿eh? Bueno, solo tendría que jugar. Vamos a seguir robando. A ver, este se va a poner a 3. Ambos se va a poner a 3. Tiene más vida. Por lo menos con este bicho. Tengo la opción de... Con esto aquí tengo la opción de jugar el que voy a facear para pegar la cara. Y tal. Creo que voy a perder este mirror. No me ha salido tembletenco. A él sí. Pero todavía no está perdido, ¿vale? Está a 14. Es que una evolución es lo malo. Yo tengo aquí la escritura de neve de acida. El bla bla, el cañeve. Cabelloza bestial. Puede ser muy bueno. Si me sale ahora el templetenco, está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Sería ahora un top deck de templetenco. Va a ser muy bueno para él. Ya empieza a hacer su sinergia. Si no hace nada más, me voy a pegar en la cara. Supongo que sacará un bicho. Si no me puede matar la file. No he dicho nada. Puede limpiarme. Fácil. Evoluciona eso. Con el hechizo me mata el 4-3. La estrella. Y con la curación automática me ha matado la file. Y listo. Y listo. Y listo. Lo mismo es suponer curarse. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, así me puede sobrevivir algo. De otra forma, no me sobrevibe a nada. De otra forma, no se sobrevibe a nada. Vale. Voy a jugar lo de dos cartas porque necesito cartas, ¿vale? Vale, mientras vamos a levantar. Ahora las opciones de robarme el templo de Tengo son bastante más altas. Vale. Se le afilia un problema. Se nos tira. Bueno. Entiendo que la Blancanieve. No me la mata a las cuerdas. Lo tira, ¿no? Tal vez le puedo matarla a las filas. Tío, ¿dónde está mi? ¿En serio, tío? No, 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 me va a seguir robando. Estas casas solo me pasan a mí, tío. No quiero llenar la mesa, a ver esto, pero es que necesito el templo de Tengo. Salud. No, es que si no tengo que jugar algo de tu seguro. No, lo jugaré por tu no ser. Por... vamos a caer vamos a caer A volver para la partida Como veis hay un mazo que Si no te sale esto Pues muchas brasas están muertas Bueno pues voy a tener que jugar esto Para defenderme Parece mejor jugado 6 Esto no mata nada No puedo jugarlo para robar Ojalá para robarlo Vamos a jugar Odio los mirror No sé por qué los mirror A mis rivales le sale todo perfecto Y a mi fatal Lo odio Que lo odio Es una sensación que no me gusta nada No sé por qué Es que esto es Él ha tenido Es que me va a matar el siguiente turno Y yo no juego al Templo de Tenko Y ahora aunque juegue al Templo de Tenko No le vale para nada Porque Es que ahora no puedo jugar nada Bueno pues nada He perdido la partida Enhorabuena Sí Y 6 cartas 0 Templo de Tenko Bueno Vamos a ver Vamos a ver si brigue No puedo briguear más de una vez Por Por Todo lo que Esto es el gran rey Tío Me ha más fatal por eso Tío Mis opciones de briguear A veces no son una cada cinco partidas A veces yo brigueo Una cada dos partidas O cada otra partida Este juego no te permite robar tan mal Vale La mano está bastante bien Pero como no quiero que me pase como antes A ver Esto se me lo podría quedar Y esto también Es que me gusta todo Voy a quitarme esto Vale Para tener más opciones Y nada A ver si Robamos el Templo de Tenko Esto es lo que pasa Cuando juega un mazo Tiel 1 Que depende tanto de una carta Este no me va a dejar jugar Y es primero A ver si puede ganar Como tiene una Blanca Nieves Las opciones de ganar la partida Aumentan bastante Pero Esto me va a costar Me va a costar y mucho Vale Ya tengo el Templo Que tengo Justamente en esta partida No os queda el Templo No vas a jugar Templo de Tenko en el 4 Porque te muere Lo que quiere es jugar Es un bicho Ah un bicho Bárbara Sí un bicho Jugar un bicho En turno En turno 4 Para pagar Trabajar con tu bicho Pero bueno A ver Para matar esto aquí Matar el 1-1 O el 1-2 Y No sé Otra vez en esto Pero le sirve más daño Vamos a hacerlo así Y veo toda la mesa Al menos Voy a matar a quien quiera A ver A ver Puedo jugar Templo de Tenko Pero es muy mala jugada ¿Vale? Es mucho mejor jugar La escritura negrecida Por ejemplo Pero si me juega Un bicho con emboscada Y punto Quizás te voy a guardar Tengo Esto que me saca Un No Vale En la última voluntad A ver Este es cierto Que va a matar algo Y esto En el siguiente turno No voy a jugar Un amuleto Esto no va a ayudar A pegar tiros En el siguiente turno Tampoco Me he pagado una carta Y algo jugable ¿Vale? Un 2-1 me sirve No me mejora mucho Ya tanto No Porque me he quedado Sin hueco A ver Al menos Podrá jugar El ciervo El ciervo Seguramente Jugaré El ciervo El 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 negro ¿No? El negro El negro Lo que no he quedado Es morirme No tiene mano Voy a matarle Esto Mi única Bicho es este Así que tengo que Jugar el bicho ¿Cuál es este? ¿Me mató algo? Eso es muy bueno Se retorno a la Fiji Y Yo creo que la Fiji Debería ser partida No tiene mano No sé que me puede Bueno, ahora ya se tiene mano Claro Aún así la Fiji es muy bueno La Fiji Y con el ciervo Esta también puede matar cosas Hostia Bueno Aún así La Fiji es buena Me veo muerto Yo me veo muerto Pero la Fiji es buena Vale Este va a pegar aquí Porque quiero que la Fiji tenga mucha vida Mira, vamos a evolucionar Un 6-7 A ver Me veo muerto Pero mucha vida Esto Ahora si en el turno Podemos jugar Tenko Más esto Más esto Quiere matar de una hostia A ver esto Mata a un bicho Con lo de la Fiji Y aún así Tiene que pasar por aquí Son 7 Me pongo a 7 Si juego esto No me puede matar ¿No? Son 14 Son 14 De vida Por eso he dicho que el templo que tengo en esta mi partida no era tan importante Es muy importante sobrevivir Si consigues sobrevivir Vas a ganar Te digo Tener un bicho con guardia Con 7 De vida Va a ser más importante ¿No? Bueno Vamos a echar otra Uff Me he cagado Esos son los típicos mazos El imperial agro Que como ten Como briques Sabes que no puede Descontrar ese mazo Y te va a matar Se aprovechan de eso De Más que ganarte Porque el mazo es bueno Que el rival Robe mal O algo así Y Reventarte Vale Otro imperial Supongo que sea mi range Realmente es mejor Emparejamiento contra el agro Pero mi range no está mal Vale Estoy siendo segundo No está mal Pero Me voy a quedar el templo Tengo evidentemente Me voy a quedar la escritura Y nada A esa vez A ver si me sale algún costado No quiero jugar esto En turno 2 Porque te juegas el 2-3 Y te pegas la partida Mi range no Mi range tiene Mi range es el típico mazo Que es bueno contra todo ¿No? Hay que tener pilas contra mi range Vale La blancaña les ha ayudado muchísimo Luego El templo del comido blanco también Vale Aunque me ha jugado esto Y es un bicho Me da mucho coraje Bueno Decamé plan de juego No voy a exiliarle eso Y a jugar ese Porque el 2-3 Me da más miedo Que el elifo todavía 1-4 tiene el 3-3 Ese Que es un molesto Ahora que me ha hecho eso Porque es diferente Vamos a jugar esto Simplemente Pero es que Quiero limpiar Seguramente Seguramente Tú no juegas el templo de Tenko Aunque las miraj Se quedan muy bien Hay que jugar las miraj Hay que tradear eso Y el templo de Tenko Ya lo jugaremos más adelante Nato Me curo la vida Un 4-5 Un 4-5 Bueno Un 4-4 Se cura 2 No 3 No se cura 3 El de atrás El ciervo Ahora creo que se va a jugar el templo de Tenko Justamente tenía otra A ver Esto es mejor Pero el siguiente Tú no voy a jugar La Fille Vamos a hacerlo así No me molesta No es mi turno de Ramaval Que te protaja En turno 6 Irrelevante Y no creo que Puede evolucionar Un chiquitín Daza Pero no creo que lo haga Ahora no Ahora tenemos que aguantar un turno Yo creo que Es mejor matar uno de los B4 de vida Después de ganar la partida Mejor esto Vamos Removiendo Vamos a jugar otra La Fille Y evoluciona Si me pego Al 3-4 Y el 4-1 Me mata El 6-5 Cabello Celesteel También está bien Para aguantar un poquito Vale Le pongo esto limpio ¿Cómo limpio? Lo malo es que me puedo morir Pero creo que es mi mejor jugada Si pego aquí Y como me curo nomás Le limpio todo Me puedo morir Pero es complicado Tiene que jugar 3 bichos Y una Ophelia Es difícil Ahora jugamos esto Lo puedo evolucionar Y otro La Fille Para protegerme Y ya debería estar Salvo Otra opción Podría ser Templo Me curo uno más Esto me curo más Seguramente Le haré esa 3 y 2 Y 2 Sí, seguramente Le limpio la mesa Contra Imperial Es lo más importante Ahora no me puedo jugar La típica fortaleza Que me mataría Y ahora Si esto no lo puede destruir Van a ser tiros gratuitos 2-3 tiros por turno Ahora no tengo un tiro gratis Con esto serían 2 tiros Y si este se cura Otro tiro Si juego la cierva Puedo hacer esto Más cierva Es cierto que me curó 6 Bueno, 7 Y son 3 tiros Y puedo traerle algo Encima Bueno Esto es un problema Esto es un problema Porque yo necesito protegerme Y he limpiado Me la he liado A ver Si juego con la cierva La verdad es que no puedo dejar Puedo jugar esto Y matarle el erizo Y luego Y hago un tiro extra Eso no estaría mal Otra combinación Es jugar el Templo de Tenko Curarme Me curo Y luego Estos son más tiros Vale, voy a hacer eso Y me quedan 2 más No voy a hacer eso Me gusta Me gusta la jugada A ver si es suficiente Para no morir Ahora no me muero de fortaleza Evidentemente me duele Pero no me muero Y si juego Celia Celia me mete detrás Me dejaría 3 Vale, eso es bueno Porque eso no es fortaleza Marte Eso significa Que gano un bicho Que se puede pasar Los guard por el corre Así que las cosas con guard No me sirven Las cosas con guard Entonces lo que necesito Es curarme mucho Curarme mucho Esto me cura ¿Con qué lo puedo combinar? Con la cierva No puedo limpiar todo Así que Si puedo limpiar todo Le podría matar un montón de daño A ver Si me hace seria La de 4 Y Celia Me mete atrás Para matarme Tiene que hacer La de 4 Me pega 4 Saco un bicho Y Celia Eso me mataría Tiene que tener justo eso Puede que lo tenga Evidentemente Lo tiene No lo sabemos Los bichos con guard No me salvan Así que Si no hubiera Porque el bicho Con asalto ese Salta los guard Sacar el guard Bueno Me metería 4 Pero claro La que Celia No me podría pegar No sé Esta jugada Quizás es más arriesgada Pero Si yo sobrevigo Este turno Creo que llena mucho La mesa Bueno Le pego 3 por turno 1 2 3 Son Lo mato Lo voy a rematar Si no saca nada No, no lo mato Serían 3 Que son 4 Son 2 Un bicho muy gordo Y ahora sigo a jugar Esto Se muere con los tiros Madre mía Que es verdad Que el bicho ese Se salta los Bichos con guardia Pero Me tiene que hacer 6 Mato Y eso No se lo salto Wow Quintenso Me debe haber jugado un poco Pero yo creo que era buena jugada No sé No sé Es que luego lo he pensado Claro Pero solo me podía hacer 4 Bueno Última partida Si ganamos Pasamos A la final Suerte Suerte Desarme suerte Por favor La necesito No es demasiado Bueno No es demasiado bueno El emparejamiento Esto me puedo quedar Pero lo vamos a quitar Pero lo vamos a quitar Somos primero Vale Con este emparejamiento Con este emparejamiento Si es de control Lo que tengo que hacer Es presionar muchísimo Intentar rematar la partida Con los pajarracos Bueno Blanjales Yo le llamo los pajarracos A mi me parece un pajarraco Con armadura A mi no me engañan Meter mucha mucha presión Con los templos Le tengo Pum 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 Que llegue el turn 8 Y poder matarlo Si no Le puedo matar Por lo menos En turn 8 Por lo menos Con el Anja El 3-7 Este No me moriría Con la quimera Y digo yo Que habrá opción De ganar la partida Esas son mis bazas Y eso es lo que tengo que hacer Esperemos que no tenga La mano perfecta Porque como tenga Sea un runico Con la mano perfecta Todos sabemos Como acaba eso Con mi cabeza En una pica Lo bueno es que Tenemos el buen Combo De turno 3 Y tiene Pru de 5 En el 4 El daño ¿Vale? Todo lo que sea presionar Es bueno Contra él No hay que menos presionar El puntito de daño De la blancaña ¿Vale? Así me ha jugado El típico 4-4 Búho Meterle la blancaña Para matar Con la escritura Y estoy por jugar La Juana Incluso Por tener más mesa No creo que este mazo La Juana Para limpiar Sea muy relevante Vale Y me la limpia Vale Y me la limpia Ah pues Si se acuerda Ahí rápido Son 5 y 5 5 en el 7 5 en el 8 Es que lo mato Ah va que se cura Es verdad Que se cura Pues esto lo mato Vaya Es el puntito de daño Lo bueno es que soy primero Si fuese segundo Estaba super fastidiado Al ser primero Ah piensas que mi daño Va a venir ahí Equivocado Es verdad que esto no puedo atacar ahora ¿Para qué hago? Que tengan asaltos muy importantes 4, 5, 6, 6 Supongo que los matará Bueno son 3 3 por 3, 9 Si no se va curando con más Kaleostra No tiene problema ¿Eso significa que no me limpia? ¿Eso significa que no me ha limpiado? Vamos a meter un punto 7-7 Ah, tengo esto por si me llena de la super mesa Ah, pero yo creo que es mejor El caballo celestial, el caballo celestial, el caballo celestial De hecho con defensa me duelen Así que tú no tengo que evolucionarlo Al que me voy a frestear Por el... Por la sencilla razón, que es muy sencilla De que Asorbe más puntos de daño, ¿no? A ver, tengo 29 29, tiene que tener una quimera De 23 a 24 A matarme Si juega la quimera para limpiar simplemente Gano la partida Si no pone un bicho con guardia Gano la partida Otra partida Pues gracias a los caballos celestiales, ¿eh? Es la carta que me ha permitido Ganar un... Un emparejamiento que... No lo hubiera ganado con otra, ¿eh? ¡Oh! Pues, mena, pues ya me he fidelizado los caballos celestiales en TENCO, ¿eh? Esto me ha demostrado ¡Avanza la gran final! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Vídeo de 50 minutos! ¡Uf! Es un infarto el envidio este, en serio Ha habido momentos que le he pasado súper mal, ¿eh? Pero fatal Vamos a cobrar el premio, venga Un sobrecito lo abro Vamos a cobrar Espero que se haya bajado bien Si no me voy a cagar en todo Vale, dos packs de cronagenes Sí, vamos a abrirlo Vamos a ver la final Alguien dirá, ¿ha usado TENCO? Me ha salido bastante en contra Supongo que a otra gente usará TENCO y no tendrá estos problemas Me gusta pasar hasta con TENCO, tío Soy increíble Bueno, vamos a abrir estas dos obras ¿Qué nos han dado? A ver si sale alguna legendaria o algo Ya para terminar el vídeo ya Guay, ya que se me ha quedado un vídeo largo Como os lo he dicho No me gusta estos de Grand Prix Porque son súper largos Casi 50 minutos Casi una hora, ¿vale? ¿Vale? Nada ¿Cartas para morar? ¿Pasín del cielo? Esa la tuve una vez Y la rompí y la volveré a romper No me gusta esta carta demasiado cara Pues nada, muchas gracias a todos por volver al vídeo Espero que os haya gustado Creo que ha estado emocionante hasta el final, ¿verdad? Para morirse Si os ha gustado el vídeo podéis darle al like Podéis suscribiros para saber cuando suben los vídeos Últimamente son todos los días a las 8 Fest Fest es por el de España Y muchas gracias por ver este vídeo hasta el final Un vídeo de 50 minutos se quedará más o menos Muchas gracias por ver el vídeo Suerte en vuestro camino, venjeros Adiós Adiós